what are they vol? It's that? Que te pacho? Vay sehh La que hasta la wow, wow ... Papel liviano para armar un rombo ¿Ya esta terminada?! YO SE! YO SE!!! Mira! つぽ... Para armar un rombo alegre Pero QÉ Noo косipé ábu ¿Cuánto? inviento ¡Observa! ¡Sí! ¡Cuánto! ¡No sé! ¡Mira! ¡Ao! ¡Afuera! Huele de forma más estable Y para finalizar, ataremos este ¡Metas pueden! ¡Fuera y adentro! ¡Vola! ¡Y mi gorrito también! ¡Esta manera! 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 ¡Wow! ¡Esta manera! ¡Esta manera! ¡Esta manera! ¡Esta manera! Pero, ¿cómo conseguís make it so there are four of you in the show? Oh, just classic technology! I used my cloning gun for blue barrels! Watch... this... Wait, no, 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 don't do it in here!